Vamos a ver acerca del espíritu paternal, semana tras semana estamos llevando módulos acerca de la familia y hoy me ha tocado llevar a mí el espíritu paternal Cuando vamos a la palabra de Dios y cuando vamos hacia la eternidad, cuando vemos a Dios vamos a ver que la palabra de Dios nos enseña que la paternidad original viene de nuestro padre de Dios Yo quiero afirmar algo en esta hermosa noche, ¿cuántos creen que el padre por excelencia es nuestro Señor Jesucristo? Yo me recuerdo que cuando tenía aproximadamente unos 15 años de edad, ya ustedes saben la historia yo me recuerdo que mi padre falleció de un derrame cerebral Y en ese momento uno se siente angustiado, uno se siente agobiado por las cosas que uno puede atravesar en la vida Pero yo me recuerdo claramente hasta el día de hoy que en unos días el Señor me habló en un sueño y me habló a mi espíritu en una voz audible y Él me dijo, yo soy el padre de padres Los padres terrenales son pasajeros en esta tierra, los padres terrenales pueden pasar por nuestra vida y mañana ya no pueden existir, pero yo soy el padre de generación en generación de los hijos de tus hijos, si tú entiendes que yo soy el padre por excelencia ellos jamás van a quedar huérfanos Si tú en esta noche has venido y tal vez no has tenido una paternidad familiar en tu casa en tu familia, tal vez desde niño creciste sin un padre sin el abrazo de un padre, sin el valor que da un padre sin el fundamento que nos puede dar un padre déjame decirte que en esta noche a través de la palabra de Dios Dios se quiere mostrar a ti y a mí como el padre de padres y señor de señores tal vez no lo puedes ver, no lo puedes tocar pero tú puedes ver en la experiencia diaria de la vida que Él se manifiesta hacia ti para darte fortaleza yo no sé cuantos en esta noche creen que Dios es el padre por excelencia Él es el que nunca nos va a dejar, Él es el que nunca nos va a abandonar es por eso que se recuerda la historia del hijo pródigo que les enseñé Él entendió que nada podía llenar el vacío que había en su corazón nuestro Dios como padre es el único que puede llenar el vacío que hay en nuestro corazón es más, así tú tengas un padre, tengas un esposo o una esposa nadie puede llenarnos como Dios nos llena es más, el mundo puede darnos muchas cosas pero no hay nada más grande que nos llene que es el amor de Dios hacia nuestras vidas por eso, todos los seres humanos siguiente por favor, todos los seres humanos todos, todos necesitan un papá todos quieren un papá es algo normal, es algo natural que un niño crezca con su padre es algo normal que todo ser humano necesite ser abrazado y amado lo normal dentro de una familia dentro de un hogar es que papá y mamá una vez que tengan a sus hijos caminen en el fundamento de la palabra hasta que el rapto de la iglesia venga o uno de los dos parta yo no sé si ustedes se recuerden por favor y quiero que me tomen mucha atención años atrás, en el año 70, 80 usted veía a esa gente aleluya, casarse están juntos y envejecer juntos hoy en el siglo XXI hoy en el siglo XXI estamos viendo de que de cada 10 matrimonios los 8 se divorcian y 2 con las rejustas todavía están permaneciendo por eso es que usted va a ver que la maldad se está multiplicando las cosas se están empeorando en las naciones yo me recuerdo que cuando estaba en los Estados Unidos terminó el culto y una mujer estaba llorando pero hacía gritos de una manera asustada con una desesperación y ella le contaba a los pastores que había escapado desde Honduras porque habían matado a su hijo y querían matarla a ella y al hijo que le estaba quedando ¿por qué? porque los terroristas de los maras de ese lugar estaban captando niños se entran hacia las casas se roban hacia los niños o sea la maldad cada día en las naciones y en nuestro Perú lamentablemente también se está multiplicando ¿sabes por qué? porque lo que el diablo está atacando fuertemente es la familia repita conmigo la familia y está atacando al que Dios puso como su representante dentro de una familia que es el esposo por eso es que el padre de una casa por eso es que cuando un niño crece muchas veces cuando crece sin el abrazo de un padre sin el amor de un padre entonces ese niño empieza a tener necesidades espirituales por eso el espíritu paternal dentro de una casa dentro de un hogar es muy importante alguien dígame por favor la presencia de un padre trae trae mucho beneficio pero la ausencia de un padre en una casa va a generar muchos problemas la ausencia de un padre hace muchas veces que una familia sea vulnerable sea débil por eso cuantos hombres y mujeres están en esta noche y tal vez en su mente están diciendo lamentablemente yo no tengo a mi padre a mi lado me ha tocado vivir la peor historia de mi vida he luchado solo es más ahora mismo soy un adolescente tal vez alguien estará diciendo en esta noche que estoy enfrentando tantas cosas en mi vida que muchas veces siento grandes vacíos en mi corazón pero aunque tu padre y tu madre dice la biblia te dejaré el señor estará contigo para ayudarte para fortalecerte si tu crees que Dios es tu padre apláudele si estas con el lo tienes todo por eso es que usted va a ver en el mundo hay muchos jóvenes que buscan el espíritu paternal de un padre pero lamentablemente no lo encuentran y es por eso que muchos jóvenes terminan donde en las pandillas terminan en el alcohol en la droga terminan en el sicariato y tantas cosas más que se levantan ¿por qué? porque desde muy pequeños carecieron del espíritu paternal por eso en estos días yo meditaba mucho y mucho y mucho que cuán importante amados es nuestra familia que vale la pena hombres que estamos aquí vale la pena negarnos a nosotros mismos porque hay una palabra mientras yo hablaba con mi amada esposa y lo contaba el día jueves porque no hay mejor consejera que tu propia esposa porque ella te va a decir tu propia realidad y en esos consejos ella me hablaba y me decías nunca mueras como un simple tú tienes que ser radical con muchas cosas en tu vida y eso retumbaba en mi vida día tras día y entendía que es algo real ¿sabes por qué? porque si yo no soy radical y si yo muero como un simple mis generaciones van a sufrir lo que el vacío que yo he dejado en esa etapa pero si tú te esfuerzas para amar a tu familia padre que estás en este lugar hombre que estás en este lugar si tú te esfuerzas para amar a Dios y sacar adelante a tus hijos con la ayuda de Dios déjame decirte que cuando seas anciano los últimos días de tu vida serán los más alegres porque vas a ver a tus hijos creciendo en el Señor amando en el Señor alguien aplaude a Jesús por favor aleluya y sabes por qué muchos jóvenes terminan en las pandillas en las drogas en el alcohol con las malas juntas porque al líder de esa pandilla lo mira como un padre y se apegan a él porque es ese amigo a ese líder le da confianza le da cariño le da amor y confunden las cosas y es por eso que muchos niños caminan y se transcriversan en ese caminar por la falta del espíritu paternal hermanos que estamos aquí seamos sinceros yo sé que una madre se esfuerza para poder sacar adelante a sus hijos yo sé que hay padres que abandonan a sus hijos y hay madres también que abandonan a sus hijos pero lamentablemente el porcentaje que abandonan más a sus hijos son los padres y el enemigo está atacando fuertemente ahí porque sabe que al cortar el espíritu paternal dentro de una casa dentro de una familia entonces está pudriendo una nación está pudriendo un distrito o un lugar porque todo nace y todo crece en la familia por eso tabernáculo de David que estamos en esta noche la voz de Dios en esta noche es para decirnos vamos a consolidar nuestra familia vamos a crecer como esposos como esposas vamos a crecer como hijos de Dios porque vamos a pasar la antorcha la siguiente generación no vamos a quedarnos como estamos sino que las siguientes generaciones van a ser mejor que nosotros y no solamente sucede esto con los jóvenes también sucede que la ausencia de paternal en una señorita también es algo terrible porque al no tener el amor de un padre se enamora rápidamente de un joven hay señoritas que se enamoran rápidamente y como el joven le dice un te amo le dice un te quiero estás bonita y esa chica siente que el mundo wow volvió a existir porque no hubo un padre quien la edificara quien la amara quien le diera palabras de afirmación y el primer moticuco que pasó por su lugar están aquí iglesia por eso entendamos algo padres que estamos en este lugar amen a sus hijos abracen a sus hijos si tienes una hija dile hija eres la más hermosa para que cuando cualquier sinvergüenza venga a decirle cualquier cosa ella diga esas palabras ya las escuché desde que era niña porque está bien afirmada es por eso que las señoritas muchas veces se enamoran rápidamente porque miran una figura paternal por eso señorita que estás aquí si tú tienes un vacío en tu corazón paternal tú debes diferenciar miro a ese joven como un padre porque me da el cariño que yo no tuve entonces tú tienes que saber diferenciar y déjame decirte antes de poder realizar o tener una relación con alguien antes de todo claro por supuesto tener una buena edad y ser maduro debes entender que todos los vacíos que hay en tu corazón tiene que llenarlos Dios porque en el matrimonio no se entra para que esa persona llene el vacío que hay en tu corazón porque ese vacío será un hoyo más grande todavía pero cuando tú lo llenas del amor de Dios cuando lo llenas de Cristo en tu vida entonces tú serás feliz en tu familia en tu matrimonio en tu casa en tu hogar porque Dios lo llena todo alguien aplaude a Jesús por favor y la consecuencia es que se enamoran rápidamente confunden el amor con la ausencia de la paternidad y lamentablemente quedan embarazadas y según las estadísticas que se han hecho se dice que de las madres que salen de las madres que quedan solteras sus hijas también siguen lo mismo y lo mismo y de generación en generación yo te voy a decir algo joven que estás aquí que tal vez que dijiste sin un pago no hagas que las cosas que sucedieron atrás tú las puedas cumplir nuevamente basta ya si el diablo destruyó a tu familia cuando tú eras niño basta ya si sucedió algo en el tiempo pasado pero hoy tú estás escribiendo una nueva historia en tu vida estás escribiendo una nueva etapa en tu vida los placeres carnales y las cosas son deliciosos por supuesto pero traen muerte y consecuencias no solamente para nosotros sino para nuestras generaciones pero tú puedes escribir una nueva historia en tu vida y ya la estás empezando escríbela con Cristo que tus hijos te vean aquí que te levantaste que te fortaleciste a pesar que fuiste imperfecto pero seguiste avanzando con Cristo esas palmas están flacas aplávale a Dios porque vive aleluya Dios es bueno siguiente por favor es por eso que hay nada más es por eso que la ausencia de un padre hace que la familia sea vulnerable sea débil entonces cuando cuando el espíritu paternal no está dentro de una casa dentro de una familia el enemigo rápidamente que lo que hace destruye a los hijos porque tal vez dentro de esos hijos había un apóstol había un profeta había un evangelista pero amados tal vez alguien en esta noche estaba diciendo entonces yo que quedé como madre soltero padre soltero ya no tengo oportunidad no señores entiende algo de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las maldiciones de la guerra ya no pueden tocarte tú con tus acciones tus actitudes puedes escribir una nueva historia y mejor todavía aplausos por eso el espíritu paternal debe extenderse a nuestros hijos desde muy temprana edad para protegerlos porque Satanás está apuntando a la familia es por eso que separa a los esposos separa a los matrimonios y aparece la salchipapera y aparece la anticuchera y uno dice wow ya me volvió loco eso pero señores no hay nada más hermoso que sujetar hacia la bestia sujetar hacia la carne y decir señor vale la pena tener dominio propio y avanzar con mis hijos y avanzar con mi familia tú me has unido a mi esposa a mi esposo y juntos vamos a caminar aplausos aplausos por eso desde muy pequeños ame a sus hijos abrace a sus hijos pase tiempo con ellos a veces para que tus hijos no nos molesten le damos el celular le damos el table y pasan 5 horas ahí sin embargo ni un día le has dicho que le amas cuando fue la última vez que le dijiste hijo te amo o le diste una palabra de afirmación hacia tu hijo cuan importante es eso por eso satanás ataca a las familias él quiere desunir a los matrimonios él quiere desunir a las familias porque si porque si si el matrimonio es dañado entonces también los hijos van a ser afectados alguien dígame por favor entonces cuan importante es que el espíritu paternal esté dentro de una casa mira lo que dice el siguiente verso por favor siguiente en otras pantallas en Malaquías capítulo 4 versículo 5 hacia el 6 Malaquías 4 del 5 al 6 yo quiero que repita conmigo por favor si el matrimonio es dañado vamos háblenlo por favor si el matrimonio es dañado los hijos son afectados pregunta para ustedes que sucede si el matrimonio se daña fuerte que sucede si el matrimonio se daña muy bien entonces antes de cualquier cosa piensa en tus hijos piensa en ellos mira lo que dice Malaquías 4 5 al 6 he aquí que yo sendío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible él hará volver el corazón de los padres hacia quien hacia los hijos entendamos esto empieza con los hijos o empieza con los padres los padres deben tomar la iniciativa para que los hijos se alineen a la palabra o sea si los hijos ven a un padre que escudriña palabra que está alineado a la palabra ellos van a imitar lo que su padre es pero si ven a un padre vago que no escudriña la palabra de Dios que no busca Dios entonces como es que un padre va a alinear a sus hijos por eso es que hay muchos papás en este momento o en muchos lugares que están llorando por sus hijos y diciendo señor porque permitiste eso Dios amados no es el causante de las desgracias en la familia porque todo empieza con el padre de la casa papá que estás en esta noche tus hijos van a empezar a ver desde el día de hoy a un padre que se levanta a orar por ellos a un padre que les abre la palabra de Dios a un padre que nos instruye la palabra y le enseña lo correcto porque lo van a ver en ti antes que tú se los digas a ellos hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y era la tierra con maldición están aquí iglesia con quien empieza primero con el padre papá que estás aquí padre de tu hogar tú y yo como padre debemos alinearnos primero con la palabra de Dios si tus hijos están pequeños o sea ya adolescente usted empiece a ponerse a línea con el Señor y empieza a decir padre yo me voy a levantar a orar y a buscar a Dios y un hombre dijo a mí Dios yo sé que cuesta horrores orar yo sé que no es fácil pero es ahí cuando mi alma mis emociones dicen no está aburrido pero mi espíritu dice no no carne alma te sujetas al espíritu y vamos a orar empiezas a hablar en lenguas empiezas a adorar porque tú sabes que nada de lo que tú hagas o lo que tú no hagas no puedes enseñarle hacia tus hijos repita conmigo todo empieza con el padre grítalo fuerte todo empieza con el padre tócale el ombro a él y le todo empieza con papá alguien está aquí diga un fuerte amén por favor cuántos padres se van a levantar para buscar a Dios en oración cuántos padres se van a levantar para buscar a Dios en su palabra si tú haces eso yo te aseguro que tus generaciones serán benditas porque como nos encanta pronunciar mis generaciones son benditas pero sin embargo no haces nada para que tú veas esa realidad en tus hijos las bendiciones de Dios muchas veces son condicionales es como que yo diga estoy sano estoy sano pero sigo comiendo cosas que no debo comer y dices y muchas veces Dios no me ha sanado no es que Dios no te ha sanado sino que tú tienes que accionar y Dios respalda tus acciones que están conforme a la palabra de Dios yo veo en esta noche que hay padres que se están encendiendo en esta noche yo veo yo siento en mi espíritu que hay padres que se están encendiendo y van a decir voy a llegar a mi casa voy a empezar a buscar a Dios voy a orar por mi familia mira lo que dice Éxodo 22 22 al 24 en sus pantallas siguiente dice a ninguna viuda ni huérfano afligiréis porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá y yo os mataré a espada y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos después de los 10 mandamientos que Dios le da al pueblo de Israel el Señor hace esta declaración o sea lo que Dios estaba hablando hacia el pueblo le estaba diciendo si alguien se aprovecha del huérfano si alguien se aprovecha de la viuda yo voy a permitir que sus enemigos los maten a espada y ustedes también queden huérfanos se dan cuenta que Dios es un Dios tan grande Él es un Padre que protege a los huérfanos que protege a los niños que protege a las viudas desamparadas yo no sé cómo tú te has sentido de repente tu esposo te abandonó o tu esposa te abandonó o de repente estás pasando por problemas familiares y te has sentido indefenso pero Dios en esta noche te dice alabado sea Cristo yo soy el Padre de los huérfanos yo soy aquel que cuido a los pequeñitos yo soy aquel que los cubro que los guardo que los guío yo no te voy a dejar no te sientas como un hijo sin Padre tienes al Padre Padre que soy yo te dice Dios para animarte y fortalecerte alguien aplauda el Padre de Papás Jesucristo Aleluya yo no sé pero de repente de cada 10 personas en este lugar 5 tal vez han crecido sin un Padre o crecieron con un Padre pero ese Padre estaba más ausente porque estaba más preocupado en el trabajo en sus quehaceres y nunca y nunca pasó momentos buenos con ellos mira lo que dice Salmos siguiente por favor en Salmos capítulo 10 versículo 2 luego el 12 y luego el 14 dice con arrogancia el malo persigue al pobre será atrapado en los en los artificios que ha ideado 12 10 12 levántate oh Jehová alza tu mano no te olvides de los pobres 14 ahora tú lo has visto porque miras el trabajo de la reacción para dar la recompensa con tu mano a ti se acoge el desválido ¿quién es un desválido? un desválido es un huérfano un desválido es un indefenso es un desamparado tú eres que dice el amparo del huérfano si tú has crecido sin un padre si tú has crecido sin el espíritu paternal Dios te dice en esta noche yo soy tu amparo y tu fortaleza no importa si tu historia fue oscura ayer y no importa si tal vez jamás sentiste el amor de un padre Dios te dice justamente yo soy el que me levanto como padre en mi palabra para decirte que yo yo te voy a proteger yo te voy a cuidar ya no eres más huérfano yo soy tu padre ¿cuántos hijos hay en esta noche? ¿cuántos hijos de papá hay en esta noche de papá Dios que le puedan aplaudir ese padre grande maravilloso ¿cuántos pueden darle gloria a Dios a ese padre que nunca los ha dejado? Él es el padre que siempre estará ahí por eso siguiente por favor tú debes entender esto que en la sociedad en la cual vivimos donde hay tanta injusticia debes entender lo siguiente que Dios siempre se pone del lado de la víctima porque Dios es un Dios de justicia tal vez padre o madre estás viviendo injusticias en tu vida hijo tal vez estás viviendo injusticias en tu vida pero la Biblia nos dice a través de los versos que hemos leído el Señor siempre está del lado de los huérfanos ¿por qué? porque Dios es un Dios justo mira lo que dice Proverbios 23 siguiente versículo 10 y 11 dice Proverbios 23 10 y 11 no traspases el lindero antiguo repita conmigo lindero ya vamos a ver eso ni entres en la heredad de los huérfanos repita conmigo huérfanos 11 porque el defensor de ellos ay léelo por favor el defensor de ellos ¿quién es? por favor grito yo me voy a quedar sin merganta por segunda vez ¿quién es el defensor de ellos? el fuerte tú que has crecido sin un padre tú que has crecido sin el abrazo de un padre Dios te dice por su palabra yo soy tu defensor ¿por qué te has sentido angustiado? ¿por qué te has sentido abatido? ¿acaso yo no soy suficiente para ti como el padre de padres? yo soy tu defensor el fuerte yo no voy a permitir injusticias en tu vida aparentemente tal vez la injusticia está ganando terreno pero llega el momento dice Dios cuando yo obro voy a saber mi gloria voy a saber mi mano obrar a tu favor y dice la Biblia el cual juzgará la causa de ellos contra ti eso me da a entender que el hijo no debe juzgar al padre el hijo solamente debe honrar al padre independientemente si el padre sea bueno o sea malo usted honralo pero yo te estoy hablando a ti como hijo no importa lo que haya pasado en tu vida la Biblia me está enseñando yo no sé tu Biblia pero mi Biblia dice que el defensor de los huérfanos de los que han crecido muchas veces y un espíritu paternal en una casa es el fuerte es el Rey de Reyes y Señor de Señores y Él está aquí en esta noche para decirte no te he dejado no te he desamparado le soy sincero han habido momentos que le he dicho Señor necesito el abrazo de mi padre a partir de los 15 años para hacia arriba muchas veces lo necesité a veces no había un consejo necesitaba consejos y crecí con algunas debilidades en mi vida que no las justifico pero aprender de los golpes a veces es fuerte pero gracias a Dios que en esa soledad entre comillas estaba mi padre que era Dios hoy Dios te dice que en tu caminar Dios es ese padre que siempre estará contigo para fortalecer alguien dígame ahora si usted ve el versículo 10 dice no traspases el grítalo no traspases el lindero ahora que es un lindero un lindero es un límite ahora pero en aquellos días en la historia bíblica no existían pues marcas para poder separar lo que era tuyo o lo que era del vecino no había marcas limítrofes entre la propiedad de uno con el del vecino no había cercos no había rejas ahora tú pones rejas pones tu muro y haces todo pero que hacían en aquel entonces vamos a suponer que este es el terreno de la familia Pérez y este es el terreno de la familia a ver cual familia Núñez ya Núñez ahora para separar esta línea que cosa hacían ellos ellos ponían piedras una tras otra así como hay en la entrada un lindero de puras piedras para que para marcar los límites entre el terreno de ellos y el terreno de su vecino entonces pero que sucedía aquí mientras la familia de acá dormía uno de la familia Núñez salía y agarraba las piedras y lo corría un poquito más allá y cuando se despertaba esta familia decía que está pasando creo que estoy estoy creciendo o el terreno se está chicando entonces de esa forma ellos que cosa hacían ellos robaban el terreno de la propiedad de los huérfanos y el de ellos crecía ¿por qué? porque había gente que se aprovechaba de los huérfanos y les quitaba lo único que tenían en la vida que eran sus propiedades alguien dígame por favor ahora si se sentía peor como huérfano ahora al perder terreno imagínese cómo se sentía ese huérfano pero vemos en la palabra de Dios como Dios como un padre perfecto se pronuncia al favor de los indefensos ese es el Dios de las cuales tú y yo servimos en este tiempo usted debe sentirse el hombre o la mujer más privilegiado de esta vida porque tiene al padre de padres en su corazón usted no está desamparado usted no está descubierto es el padre que te fortalece siguiente es por eso que vemos en estos versículos como como Dios se presenta como el padre de los huérfanos repita conmigo Dios es un padre perfecto mira lo que dice Salmos por favor cantad a Dios cantad Salmos a su nombre exaltad al que cabalga sobre los cielos ja es su nombre alegraos delante mírales al vecino por favor si tiene cara de alegre o cara de cementerio mírale a alguien por favor y dile sonríe que Cristo te ama dile aleluya ahora yo quiero que por favor ustedes son inteligentes tienen la mente de Cristo alguien dígame en el versículo 4 dice canten alegrense exalten pero aquí viene la causa de mi alegría de mi gozo y de mi alabanza 5 que dice padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada o sea quiere decir que si tú has estado desamparado has quedado huérfano o estás pasando por problemas familiares la Biblia te dice a ti y a mí que debemos cantar alabanza sabes por qué nos manda a cantar alabanza en vez de lamentarnos por lo que está pasando en nuestra vida porque la alabanza nos anticipa la gloria maravillosa que Dios está por hacer en nuestras vidas y la hace realidad la hace tangible para que tú puedas verla hecha real en tu vida sacude a alguien y dile alaba a Cristo hermano dile alábalo adóralo escúcheme por favor y mírenme aquí sabes por qué hay gente que se apasiona en la adoración sabes por qué hay gente que se unía delante de Dios y sabes por qué hay gente que a pesar que tiene defectos en la vida arrastrando pero sigue amando a Dios sabes por qué sabes por qué amados porque entiende que fuera de los brazos del padre nada podría ser porque ese hijo entiende que a pesar que es huérfano su adoración máxima dice ya no soy huérfano ahora tengo a un padre maravilloso y glorioso por eso los hijos que dan la mejor adoración es porque están diciendo tengo al mejor padre de padres Jesucristo de Nazaret si vas a aplaudir apláudele ese padre de padres vamos apláude a Jesús si vas a aplaudir a papá apláudele con todas tus fuerzas hagan lucha entonces que revela que tú tienes a un padre tu adoración y adoración no es solamente cantar es tu conducta diaria en la vida entonces cuando tú ves a alguien ahí durmiendo en la enseñanza está diciendo yo soy un huérfano pero el que tiene al padre de padres canta alabanzas a Dios exalta su nombre le bendice a Dios con todo su corazón porque sabe que no es el tiempo de lamentarse es el tiempo de bendecir a Dios porque Él no está desamparado apláude 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 siguiente es por eso que en estos versos vemos aquí como Dios se presenta como un padre de los huérfanos de los desválidos de los desamparados ahora si tú ves en esos versículos de salmos que hemos leído cuando Dios le habla o habla en este verso Él pudo haber dicho yo soy su rey Señor de los huérfanos y de las viudas Él pudo haber dicho eso pero sabes que Él dijo yo soy el padre de todos ellos Él no dijo soy su rey Él dijo yo soy su padre para que entiendan de que Él es el padre por excelencia amados que estamos aquí somos los hombres y mujeres más privilegiados de la tierra porque tenemos a un padre maravilloso que está en nuestro corazón y que nunca nos va a desamparar aleluya apláude pero usted sabía también que dentro que la iglesia es como una familia la iglesia es como una familia y Dios pone al pastor como un padre y a la pastora como una madre ¿y quiénes son las que corrigen más en casa muchas veces por lo regular? las mamás y así está la tarea y el papá hijo es la tarea siempre es algo pero entienda algo por favor Dios es un Dios padre pero Él ha puesto pastores dentro de una congregación y Él muestra muchas veces su amor a través de tus pastores para corregirte para amarte no quiero decir que sean perfectos hay imperfecciones en nuestras vidas pero sobre todas esas cosas Dios usa la vida de ellos para que tú puedas crecer Dios diga amén por favor mira lo que dice Santiago acerca del espíritu paternal Santiago 1 27 siguiente por favor dice la religión pura y sin mácula delante de Dios el padre es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo para Dios es importante que nosotros vivamos una vida pura de santidad pero para él también es importante que nosotros cubramos a las viudas a los huérfanos que son parte de la iglesia y los que no también lo que no también son parte de la iglesia también apoyarlos y ayudarlos pero Dios siempre nos demanda ser amorosos con ellos por eso que cuando tú veas a un niño en la calle cuando tú veas a una viuda o veas a una mujer humilde colaboran hermanos yo lo hago yo lo hago pero si viene uno con su bolsa ya peco la baba no profesor trabaja pero hay gente que realmente lo necesita ahora viuda cuando la Biblia habla acerca de las viudas habla de las que realmente son viudas las viudas bíblicas son las que no tienen a nadie ni hijo ni nada a esa gente eso es lo que debemos hablar pero si hay viudas que tienen hijos los hijos deben ser responsables no llevar la iglesia al pastor sostengan no los hijos de esa mujer tienen que ser responsables en apoyar a su madre y a su padre esa es la responsabilidad del hijo todos tres nomás dijeron a los niños pero mire el vecino están aquí iglesia profetízale a alguien dile es nuestra responsabilidad velar por nuestros padres también pregunta para ustedes la iglesia es como una familia la iglesia es como una familia si la iglesia es una gran familia y es por eso que no importa quien te haya abandonado o quien te haya dejado tu debes entender que tienes una familia maravillosa que es tabernáculo de David y estamos aquí para luchar juntos para animarnos para fortalecernos para aliviarnos con Dios abraza a alguien que no conoces y dile que bueno tenerte como familia aleluya he dicho que abrazas al que no conoces al compadre abraza a uno aleluya conózcanse somos una gran familia cuando creen que somos una gran familia somos una una familia por eso cuando tú tienes el concepto una mentalidad de familia no hay me voy de la iglesia es como que alguien diga no me gusta esta familia Pérez me voy a la familia Núñez a ver haz esto llegas a la familia Núñez quien eres tú lamentablemente en la iglesia los saltamontes no entienden esto pero el que tiene mentalidad de familia sabe que si Dios lo llamó a esta casa le puso un padre espiritual una madre espiritual hermanos espirituales entonces es ahí donde va a crecer es ahí donde va a avanzar porque tiene mentalidad de familia cuántos aquí aman su casa tabernáculo de David cuántos aquí aman a esta gran familia aleluya en toda familia hay problemas o no hay problemas si hay problemas hay errores si hay errores pero se reconcilian pero se aman pero jamás se cambia de familia porque saben que los une algo que es su sangre y cuánto más en la familia espiritual hay algo que nos une que es la sangre de Cristo la unidad de Cristo por eso aquel que viene a esta iglesia si tú has venido como un turista déjame decirte que la iglesia no está hecha para turista la iglesia está hecha para gente que dice yo voy a una familia me establezco en una casa crezco en una casa soy formado por un padre por una madre y crezco en la palabra de Dios quiero leer el último versículo por favor en Salmo 68 6 lean conmigo Dios hace habitar en familia ¿a quiénes? a los desamparados saca a los cautivos ¿a dónde? a prosperidad más los rebeldes habitan en tierra seca por eso la iglesia es una familia pero la rebelión el ir como saltamonte de aquí y allá trae sequedad para nuestras vidas por eso amados si la iglesia es una familia debemos entender que si en el caminar de nuestra vida nos abandonaron en cualquier momento debemos entender que todos nosotros entre hermanos podemos apoyarnos por eso hay una gran conclusión que debes entender siguiente por favor y último si tú tienes un hijo abrázalo yo me recuerdo que mi hijo Israel 5 añitos 6 añitos salía del colegio del nido hasta primer grado papá corrí y se tiran ahora que ya tiene 10 años me dice papá quédate ahí nomás yo ya voy solo quiero acompañarte pues hijo le digo vamos quiero no papá no arroches y son etapas donde uno dice wow hay etapas donde tú tienes que marcarlos en su niñez un niño es como un cemento fresco lo que tú marques en ellos que él hará para siempre abrázalos ¿cuántos hijos aquí están sentados en este lugar nunca recibieron el abrazo de un padre ¿cuántos aquí están sentados en este lugar jamás oyeron la voz de papá decir hijo te amo por eso si tú tienes un hijo abrázalo quiéralos porque cuando ya sean grandes tienen otra otra etapa tienen ya otra manera de tratarlos hacia ellos papá que estás aquí y aún tienes aún a tus hijos pequeños ven con ellos a la casa de Dios que ellos vean que tú amas a su madre que ellos te vean que si tú estás en la iglesia cantando y alabando a Dios que te vean también en tu casa amando y honrando a su mamá salgan a comer juntos con los hijos salgan con ellos siéntate con ellos aconsejales siéntate con ellos aconsejalos y enséñale las experiencias que Dios te ha dado y háblele la palabra de Dios ahora hay unos libritos que se están que hemos comprado de la librería que se llama tiempo con Dios para niños que la hermana Janina los tiene solamente hay unos pocos pero entienda esto por favor lee diariamente uno o dos minutos lee con ellos o que ellos que ya saben leer agarren la hilación de la palabra porque no hay mejor consejero que la palabra de Dios cuando fue la última vez que te sentaste con tu hijo o tu hija para poder aconsejarlos hay oportunidades que yo he tenido que hacerlo con mi hija y hasta con Benicita y enseñarles las cosas que deben ser porque Dios no llama a ser consejero cuando dicen amén porque es importante que en casa esté un espíritu paternal papá que estás aquí no importa si no hay abundancia lo que a un hijo le importa más que tener un zapato de marca es ver a sus padres armarse respetarse estar juntos en las buenas y en las malas eso es el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos por eso amados si ellos crecen solos van a ser el blanco fácil del enemigo vale la pena invertir el tiempo en nuestros hijos alguien dígame por favor por eso es triste cuando hay padres que no están con sus hijos en los momentos más significativos los momentos más significativos para tu hijo estar con ellos yo nunca fui hermanos a una fiesta de promoción pero mi hija Belencita estaba con unas ganas porque yo hermanos a veces ustedes saben pastorado los viajes y de mi hijo Israel no se pudo estar y solamente lo vi en foto pero luego entendí dije esto no es así hay momentos significativos que él tiene que verme con ella y me recuerdo hermanos que ellas con su vestidito de una princesa tomándola de la mano y tengo fotos con ella ahí son cosas que quedarán marcadas en su vida por eso amados que estamos aquí padres que estamos aquí y aún si somos líderes debemos ser ejemplo de un espíritu paternal si tú eres líder de un David cuánto más todavía debemos ser ejemplo para nuestros hijos para nuestra casa para nuestra familia yo no hablo de perfección hablo de que estemos sometidos en oración y a la palabra de Dios porque si somos líderes debemos serlos primeramente en nuestra casa en nuestra familia en nuestro hogar porque ellos van a ver a un padre que nunca se rindió van a ver a un papá que jamás se rindió en la vida por amor a Dios y por amor a ellos ¿sabes qué sucede? cuando un hijo ve que papá y mamá todo lo ve iglesia trabajo a trabajo o en este caso iglesia a iglesia van a decir la iglesia me robó a mi padre pero qué lindo es cuando tú eres equilibrado en las cosas que tú haces buscas a Dios así como haces las cosas también le das un tiempo para pasar con tus hijos y sentarte con ellos y aconsejarlo pero tú y yo no vamos a poder le dar nada a nuestros hijos si primeramente no nos llenamos de Dios termino diciéndote esta última frase por favor el espíritu paternal de Dios está aquí en esta noche el espíritu de papá Dios está aquí para llenar los vacíos que hay en tu corazón y yo en carne propia sé cómo se siente crecer sin un padre necesitarlo en los días de tu cumpleaños en los momentos que quieres un consejo yo sé qué es eso pero Dios va llenando vacíos en nuestros corazones y a veces confundimos cosas en la vida creyendo llenar esos vacíos con amores entre comillas pero cuando uno se mete a la oración buscar a Dios a su palabra Él puede llenar el vacío que hay en nuestro corazón de repente hay hombres que dicen no los hombres no lloran yo estoy fuerte no señores estás en la gran familia en los brazos de Dios y tú puedes llorar en los brazos de papá y decirle padre yo me dobleo ante ti yo reconozco que hay vacíos en mi corazón señorita joven que estás aquí reconoce delante de Dios y decirle señor yo reconozco que necesito el amor de un padre yo sé que mi mamá es buena que mis hermanos me están apoyando pero siento un vacío en mi corazón al final y al cabo porque no tengo a ese padre que está conmigo para aconsejarme veo a otros como crecen con su padre con su madre pero yo siempre me siento solo pero Dios a través de su palabra el día de hoy te ha dicho yo estoy a favor tuyo yo soy el que pegueo por ti yo soy el que te abrazo yo soy el que siempre estoy ahí aunque no me puedas ver pero déjame decirte te dice Dios que no hay mejor padre que yo te dice el padre aquí estoy para llenar los vacíos que hay en tu corazón ponte sobre tus pies por favor si tú necesitas el abrazo de un padre levanta tus manos hacia el cielo su presencia está aquí vamos tal vez al hablar de paternidad muchos recordaron su niñez tal vez a la verdad de paternidad muchos aquí recordaron las etapas tristes de su vida y tal vez hasta el día de hoy hay cosas que no las han superado pero aquí está papá aquí está nuestro padre que quiere llenar el vacío de tu corazón aquí está tu padre y mi padre para decir hijo yo soy el padre de los huérfanos tal vez hay hombres que necesitan el abrazo de una madre tal vez y recuerdan los consejos que mamá siendo cristiana les dejó o papá o ser pero aquí está Dios llenando vacíos tal vez hay personas que ya se acostumbraron hacia el dolor y dicen ya ya crecí así ya no hay solución pero deja que Dios llene los vacíos aquí en tu corazón porque si tú no dejas que Dios llene los vacíos aquí en tu corazón vuelvo a repetir si tú no dejas que Dios llene los vacíos aquí en tu corazón el hijo que tienes ahora pasará a lo mismo deja que Dios lo llene todo vamos vamos conversa con Dios aquellos que saben que papá Dios está aquí aquellos que saben que el que lo llena todo está en este lugar yo voy a invitar de que si tú necesitas que Dios llene el vacío en el área paternal en tu vida que tú dejes la vergüenza dejes cualquier cosa y vengas aquí a derramar tu corazón al altar de Dios tú puedes pasar aquí adelante confiadamente a decirle padre llena los vacíos que hay en mi corazón tú puedes dejar tu asiento para decirle señor yo sé que hay un río muchas veces pero hay vacíos que necesitan seguir siendo llenados y si puedes pasar con con tu esposa con tu hijo sería excelente pero yo le hablo a los jóvenes que están aquí es duro vivir sin un padre cerca es duro no recibir el consuelo de un padre pero aquí está papá solo siente el amor de ese padre todos podrán darte un abrazo de consuelo pero no hay nada más grande que el abrazo de papá tal vez dices hay errores que jamás debí haber cometido en la vida si tal vez hubiera tenido el consejo de mi padre pero no estuvo ahí tal vez dices cuántas veces necesité que mi padre me abrazara en el día de mi cumpleaños hay tristezas en el día del padre a veces solo recibo gritos solo recibo ofensas pero nunca me abrazó desde jóvenes desde adultos todos necesitamos llenar vacíos de nuestro corazón aquí está el padre llenando el vacío que hay en nuestro corazón yo soy tu abadiza yo soy tu abadiza has tratado de llenar los vacíos que hay en tu corazón ni los placeres ni los placeres ni las mujeres ni nada nada en este mundo podrá llenarlo como Dios los quiere siente como el padre te abraza en esta noche la palabra nos dice yo soy el padre de los huérfanos defensor de las viudas mujer que estás en este lugar tal vez perdiste a tu esposo y siente soledad en tu corazón Dios te dice yo soy tu padre yo soy aquel que te ayuda que te da fuerza no crezcas no te hagas el fuerte con los vacíos hoy derrama tu corazón delante del padre dile padre yo necesito de tu amor papás que están aquí díganle señor yo no voy a cometer el error que tal vez fíen mis padres y mi familia mis hijos me van a ver crecer con mamá con su mamá voy a crecer voy a avanzar yo voy a marcar una nueva historia en la etapa de mis hijos ellos van a ver crecer como se ve de lo normal el mundo los toma como algo normal el divorciarse el separarse el vivir como uno quiere pero el hijo de Dios entiende que no es así ahora si tú has venido con muchos problemas con muchas cosas porque hay casos diferentes que suceden en cada familia no te sientas mal él es tu padre y te ama de igual manera pero busca hacer lo correcto y empieza bien si vas a hacer algo pero si tú sabes que aún se puede salvar tu familia puedes someter a tu carne a tus deseos para estar con tus hijos y Dios te vea envejecer junto con su madre si tú tienes el poder para hacerlo y se puede hacer dile Señor hoy yo lo voy a hacer yo siento en el Espíritu que muchos están recibiendo el amor paternal algunos se le viene hacia la mente de los momentos que se sintieron solos sin un padre momentos dolorosos cuando papá en vez de amenazarte te castigaban terriblemente donde te decían no sirves no vales donde te menospreciaban y fueron heridas que fueron cavando tu corazón tal vez joven tú estás aquí en este lugar y tu padre está vivo pero está lejos y tal vez decidió hacer otras cosas en su vida pero Dios te dice yo lleno el vacío que hay en tu corazón joven deja que Dios llene los vacíos que hay en tu corazón porque si no la siguiente generación que venga a través de ti van a sufrir deja que lo llene deja que lo llene los vacíos que hay en tu corazón para que tus hijos no sufran lo que tú sufriste para que tus hijos no lloren la ausencia de un padre para que tus hijos no lloren la ausencia de un padre y si tú eres un hijo adolescente joven que llora por la ausencia de ese padre hoy dile padre te voy a ver a ti como mi papá voy a buscarte en corazón voy a buscarte tu palabra me voy a someter más a ti voy a amarte con todas mis fuerzas con todo mi corazón porque he comprendido que solo tú puedes llenar los vacíos quiero buscarte en corazón derrama tu corazón delante de Dios y dile ama ama padre ama padre ama padre un minuto más aquí está la presencia de Dios dime padre aquí está su presencia haz como si estuvieras abrazándolo a papá Dios abrázalo haz como si estuvieras abrazándolo abrázalo 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 te estoy consolado te estoy consolado yo estoy aquí yo no te dejé yo no te abandoné siempre estuve ahí Siente mi amor, siente mi amor Siente mi amor, siente mi abrazo Te dice Dios, siente mi calor, siente mi abrazo Todo, toda tristeza se va, todo dolor se va Toda aflicción se va Porque cuando yo vengo aquí a abrazarte Todo se disipa, toda carga que sentías se va Se va, se va, se va Por la noche de Dios Todo se va Siente a tu esposa, tu esposo Siente a tus hijos, abraza, no cimenticen En una palabra de bendición sobre ellos Y si tal vez tu padre no está aquí Recibe el abrazo del padre que te está dándole ahora Ahora, 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 ahora Familias, matrimonios, hay caminos fáciles que el día no va a poner para que todo se vaya a la ruina Pero una voz, ahora, 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 ahora tu palabra Recibe el abrazo Recibe el consuelo Recibe el amor